Hola, ¿qué tal? Vamos a preparar unos deliciosos shots de gelatina. Vamos a necesitar dos tazas de agua caliente, una bolsita de gelatina cristalina y 40 gramos de grenetina. Si ustedes tienen de cerdo, muchísimo mejor porque la gelatina les va a quedar súper cristalina. Vamos a revolver perfectamente, muy bien, y se la vamos a agregar a nuestras dos tazas de agua caliente. Disolvemos perfectamente y a continuación, aquí tengo el molde que voy a ocupar. Ustedes pueden ocupar también el molde de plástico, que también son para hacer los shots o los tequileros. Le vamos a agregar la gelatina y lo vamos a llevar a cuajar por un aproximado de una hora y van a estar listos. Muy bien, ya quedaron súper firmes y miren, así es fácil desmoldarlos. Aquí está el primero. Miren qué bonitos se ven. Esta bella idea yo la miré anoche en la clase en vivo en TikTok de la maestra Marilu Osorio. La verdad me encantó. Ella hizo toda la preparación desde cero de la gelatina cristalina y también le quedaron súper geniales. Se ven bien transparentes. Pero esta es otra opción ya que yo no tenía la grenetina de cerdo. Aquí le estoy agregando gelatina de agua sabor mango y la llevé a cuajar. Y dejé uno para ponerle tequila o el licor que tú gustes. Voy a ponerle chilito en polvo o tajín alrededor para darle ese realismo, ese toque más original. Muy bien, así están quedando. Muchísimas gracias a la maestra Marilu porque gracias a su clase yo me inspiré. Aquí tengo los transfer que voy a ocupar. Están impresos a modo espejo. También puede ser con noblea de arroz. Y se los vamos a poner y esperamos un poco a que pase toda la tinta. Tengan mucha paciencia. Están perfectos para estas próximas fiestas mexicanas. Aquí ya están listos. A continuación yo opté por decorarlo con unas gomitas y unas rodajitas de limón. Esto ya es a tu gusto. Tú le puedes decorar como tú gustes o dejarlos así simplemente y se van a ver súper bonitos. Miren, aquí está cómo se mira. Ahora sí ya pasó el tiempo suficiente. Miren, aquí le estoy poniendo el tequila. Ahora sí ya pasó el tiempo suficiente y le voy a quitar los transfer y quedan con la imagen que yo imprimí y se ven súper bonitos. Ustedes pueden imprimir las imágenes que gusten y miren, así es el resultado. Quedaron súper bonitos. La verdad me encantaron. Muchas gracias nuevamente a la maestra Marilu. Yo por aquí se los voy a estar etiquetando para ver qué tal me califica. Yo sé que la receta no la hice desde cero como ella, que le quedó espectacular. Pero pues opté por hacerla así y también están muy deliciosos y se ven muy bonitos. Espero que les esté gustando mucho mi video, que lleven a cabo la receta. Recuerden seguirme, suscribirse a mi canal en YouTube y darle like a todos mis videos. Y aquí estoy con mi hija que ya estaba desesperada por probar el primer de Chot. Recuerda que también son perfectos para los niños. Claro, los que tienen tequila o algún licor, pues eso sí, ¿no? Son para las personas mayores. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado a ver este video. Nos vemos en el siguiente.